Hola, amigos de los transeúntes, mi nombre es Katy García y hoy estamos con el episodio o capítulo número 23 de este tema acerca de la movilidad humana y la migración visto con una mirada más propositiva, más proactiva y sobre todo de conectar con ese bienestar interno para luego también extenderlo, ¿no? Allí donde quiera que vamos y donde quiera que estemos. Hoy estoy en la gratísima compañía, a ver si lo digo muy bien, se llama Melina Huachima Moné, ella es ecuatoriana y también hija de madre catalana, vamos a estar conversando con ella acerca de este tema de la movilidad, pues Melina es cineasta de profesión y profesora de corazón, me ha comentado, ¿no? Es investigadora, además es gestora cultural y bueno, a los 19 años migró, digamos, a tierras catalanas de allí donde es su madre y termina su formación en la Universidad de Barcelona en España. En mil, en 2004 vuelve a Ecuador y bueno, ha hecho un trabajo interesantísimo, entre ellos el proyecto archivo de la memoria audiovisual de la migración ecuatoriana que reúne un acervo de más de 400 horas de videocartas de familias ecuatorianas en migración entre los años 70 y la primera década del 2000. También tiene un doctorado en artes de la Universidad de Lisboa y justamente estuvo allí viviendo, sí, porque fui, yo que conozco o he tenido la oportunidad de ver a Melina en ocasiones anteriores, justamente ella estaba en Portugal, estuvo desde 2019 a 2022 y hizo un trabajo también bellísimo que creo que tiene ya una continuidad hace poco en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, a ver si lo pronuncio bien, y se refiere a las jornadas, las primeras jornadas en diáspora, pueblos transnacionales. Esto se desarrolló desde agosto a septiembre de 2022, hace poquitísimo, justamente en esta ciudad. Esto fue un laboratorio de jóvenes artistas ecuatorianos y también latinoamericanos residentes allí en Nueva York. Ella es Melina Uashima Monet, desde, bueno, de Ecuador para el mundo en este caso y además también porque es una ciudadana del mundo aquí en el capítulo número 23 de los transeúntes. Hola Melina, ¿cómo estás? Hola Katy, muchas gracias y felicidades que lograste pronunciar la shh, que es muy difícil, con mucha efectividad. Muchos saludos desde Barcelona, sí estoy recién llegada de Nueva York y es un gustísimo poder conversar contigo y poder aportar a este espacio de los transeúntes que lo he estado chequeando estos días especialmente y me parece súper interesante. Felicidades por el proyecto, Katy. Gracias a ti Melina y gracias por la oportunidad. Melina, bueno, tú has migrado muchas veces, de hecho ya vives, por lo general estás residenciada más fuera de Ecuador desde que comenzaste este camino, estos estudios. ¿Cómo ves hoy en día el tema de la migración? Comencemos por allí porque además eres hija de migrantes, o sea, de una mezcla, ¿no? De nativos con migrantes, si lo ponemos así. Sí, bueno, creo que hay cantidad de cosas. El tema de movilidad humana, de diáspora, de migración es enormísimo, ¿no? Pero tal vez es interesante ya que has tocado este tema con mi mamá. Claro, mi mamá vive en Ecuador, se fue a los 22 años de allí y cuando terminó de estar, después de cinco años de vivir cerca del Yasuní en Puerto Napo, en el oriente, claro, volvió a Europa y le parecía que todos gritaban demasiado, que pocos paraban para pensar en otra forma de ser, ¿no? Con respecto a los indígenas, pues, de esa zona de la Amazonía y le hizo pensar que ya ella tenía otro tipo de vida y que no quería, que quería vivir en el Ecuador. Se conoció con mi papá, que fue ecuatoriano y, y bueno, fue a vivir allí y ahí se ha quedado, ¿no? Toda la vida. Y es curioso, decía, porque a mi mamá nunca le han dicho migrante. Es como que el tema de los que somos migrantes, o aquí lo llamamos migrantes, finalmente tiene que ver con un hecho económico, ¿no? Con la gente que ha venido a Cuenca, a mi ciudad, por ejemplo, en los últimos, tal vez, diez años, especialmente personas jubiladas, especialmente, no solo, de Estados Unidos o de Europa, tampoco les decimos migrantes, ¿no? Ellos mismos se autodenominan expats o tienen otros. Entonces, claro, hay categorías, ¿no? Este tema de la categorización de quienes nos movemos y por las razones que nos movemos están muy ligadas al mercado y parece ser que eso es lo que nos da una categoría determinada y pareciera que eso es lo que nos da unos derechos determinados. Y ese es un tema que entiendo que cada vez más tenemos que reforzar y hacer desde donde estamos para que no sea así y entender que migrar es natural a la vida y que, por tanto, deberíamos generar posibilidades de que esas migraciones se hagan en los mejores términos posibles. Maravilloso ese tema, Melina, porque justamente esta es otra visión, ¿no? Y recuerdo que en la entrevista, en una de las entrevistas pasadas hablábamos de estereotipos también, son como que se crean estereotipos con relación a esto, ¿cierto? Sí, 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 totales, ¿no? Inclusive entre nosotros mismos como comunidad. Bueno, yo ahora estoy volviendo a vivir a Barcelona después de algunos años. La verdad es que sí estuve un buen tiempo en el Ecuador, o sea, desde el 2005 hasta el 2019 sí que hicimos unas pequeñas migraciones, pero muy puntuales, pero he estado allí. Pero recuerdo que cuando yo estuve aquí en Barcelona la primera vez coincidió con ese flujo muy grande migratorio de ecuatorianas, de ecuatorianos hacia España. Yo pasé de ser la niña rara del pueblo de mi mamá, la que le preguntaban si me cuadra de perros, a ser una ciudadana ecuatoriana en un país que se llenó de ecuatorianos, ¿no? Y en esa medida yo recuerdo en un momento con una amiga con quien hemos hecho nuestras migraciones así medio académicas también, que se llama Carla León, y jovencitas, nosotros 19 años, no, en ese tiempo ya 20, 21 años, pero jovencitas, decíamos, ah, estoy cansada, quiero ir a bailar de verdad, vamos a buscar dónde se puede bailar de verdad, decíamos. Nos fuimos buscando en un barrio en el que podíamos encontrar fiesta más de la nuestra y gustos y sabores y todo más de lo nuestro. Y cuando llegamos allí, estaba había un chico, me acuerdo, en Navarra, yo me senté y me preguntó y me dice, y lo primero que nos preguntábamos era, ¿tienes papeles? ¿Tienes trabajo? Y yo en ese momento me sentí así como, porque no es que yo no tuviera que trabajar durante mis estudios toda la vida, mientras he estudiado he tenido que trabajar también, pero claro, me resultaba como extraño, ¿no? Porque entendía la necesidad de ese momento de él, que seguramente estaba recién llegado, claro, decirle, bueno, yo tengo doble nacionalidad y estoy estudiando, además de trabajar, y se enojó mucho conmigo, ¿no? Me dijo, ¿por qué me mientes? Entonces, creo que estos estereotipos los tenemos como de un lado y... Claro, nosotros mismos. Es conflictivo, ¿no? Es conflictivo, yo creo que por eso es tan importante como la asumir las migraciones como un tema natural, que no tiene niveles, ni uno es un migrante de primera categoría y el otro no es menos, sino que nos estamos moviendo y que estamos construyendo una patria, y creo que de alguna manera eso tiene que ver ahora con lo que hemos hecho en Nueva York a partir de, bueno, yo soy parte de un colectivo que se llama Ñucanchipí, con quien hicimos este archivo de videocartas, y que fue como pasar a hablar de la diáspora, fue realmente una apuesta, no estamos seguros de que vaya a quedar así, pero claro, decir, estamos hablando de todos esos que estamos expandidos, ¿no? Por el mundo, generando unas relaciones que son altamente importantes para nuestros propios países, el Ecuador está absolutamente ligado a lo que pasa fuera del país con los millones de ecuatorianos y ecuatorianos que están allí, las relaciones sociales, no solo las económicas, las culturales, las familiares, el cómo constituimos nuestras relaciones, y por tanto, reconocernos como pares, iguales, en una construcción conjunta, sea lo que sea que estemos haciendo, si estamos trabajando, si están estudiando, si han hecho sus familias, es de suma importancia para el país, porque nos determina, entonces, sentimos que ese reconocimiento mutuo, ese romper esos estereotipos que muchas veces tenemos desde los países es bien importante, ¿no? En Nueva York para la gente me decía, claro, es que desde el Ecuador nos ven como los residentes, y piensan que nuestra vida es así, de esta manera, y que estamos bien, y que son otras cosas, entonces, eso que tú dices me parece súper interesante y súper importante. Sí, Melina, bueno, contaste una anécdota de cuando estabas en Barcelona, ¿quieres contarme otra o te parece que está bien así? Podemos dejarla así. Mira, hablando de este tema, bueno, para ti creo que ha sido fácil, pero quizás si tuvieras que categorizar de alguna forma qué ha sido lo más difícil, qué ha sido lo más fácil de estos procesos cuando has estado en movimiento desde tu juventud. Ah, mis dificultades tal vez han sido distintas, ¿no? Yo reconozco que, o sea, el tema de que un documento te determine es brutal. Sí, es cierto. Yo acabo de visitar ahora, estoy haciendo una película que se llama Lejanía, justamente con una de las familias que son parte del archivo, y visitaba a, son dos hermanos, don Nelson y don Rigoberto, que ellos fueron primero a Estados Unidos en los 90. Y han pasado 28 años desde que ellos están ahí y no han podido volver al Ecuador. Porque no tienen documentos, ¿no? A la final los Estados Unidos se han convertido en una jaula grande, ¿no? Se pueden mover ahí, pero no pueden salir porque si salen no pueden regresar. Yo creo que para mí sí ha sido permanentemente complicado el yo misma estar relacionada con temas migratorios y luego constatar el dolor de que, imagínate, pues en mi caso mi mamá, que ni siquiera quiso quedarse aquí, quiere mucho a su familia, a su tierra, por supuesto, pero que se fue, es lo que a mí me ha permitido el poder moverme. Lo que nos pasó ahora para Estados Unidos fue muy duro. Este proyecto que nosotros acabamos de hacer desde New Canchipipul era un proyecto que lo hacíamos en colectivo y el colectivo es con Juan Pablo Ordoñez, que es mi compañero, tenemos a María, que es nuestra hija, y la idea era irnos todos. Y no se pudo. Porque Juan Pablo sí que necesitaba un visado especial, yo podía pedir un permiso porque tengo pasaporte europeo, pero él no. Y a la final tuve que irme sola a hacer el proyecto allá. O sea, creo que eso ha sido como muy decidor, ¿no? Como muy que te lo vuelvan a poner ante la cara y decir, sí, o sea, hay quien no puede viajar, hay quien tiene menos derecho de viajar que otro y he tenido que hacer el proceso en este sentido, ¿no? ¿Ese sería lo más difícil para ti, lo más fácil? No sé, a mí me gusta mucho tratar con la gente, ¿no? O sea, para mí tal vez lo más interesante de los procesos migratorios, y eso nos pasó en Portugal, es como no ser nadie otra vez, en mi caso, ¿no? O sea, el llegar allí y estar en cero siempre es una oportunidad también, es complicadísimo, pero es una oportunidad. Siempre ha habido un tema económico complicado en mis viajes. Entonces, nunca he logrado, no sé por qué he hecho proyectos para mucha gente, muchas cosas, pero nunca he logrado conseguirme una beca que me deje estar tranquila, ¿no? Es decir, siempre el tema de la vida de mirar cuando estás lejos de tu casa te obliga a hacer muchas cosas, ¿no? A trabajar, en este caso estaba en Portugal con mi hija, no teníamos familia. Es decir, hay una serie de cosas que se te vuelven más complejas en el cada día. Pero lo más bonito, lo más fácil creo que es como redescubrirte en función de la cultura del otro, ¿no? Entonces, poder reconstituirte como persona una vez estuve conociendo una nueva cultura, creo que es de las cosas que a mí me han motivado más, digamos, o inclusive se vuelven como una necesidad para mí el poder estar fuera, a pesar de los pesares, con todas las dificultades, conociendo gente, y porque también eso te da una perspectiva de tu propio país. O sea, muchas veces estamos muy convencidos que lo nuestro es lo último, lo peor, que allí pasa todo y luego resulta que te vas a Nueva York y tratas con un museo y pasan las mismas cosas que pasan allí en Cuenca o un poquito. Creo que te da una perspectiva. Claro, eso es maravilloso. Mira, tú me habías dicho que eras educadora de vocación, por servicio, pero también comunicadora justamente con esa profesión que tú tienes, ¿no? En artes, en cine. A través de tu trabajo has buscado plasmar, bueno, por lo que hemos visto, realidades diferentes de la migración. ¿Qué sientes que te ha aportado todo eso y cómo crees que puede servir al colectivo, por ejemplo, al público al que vas dirigido tus proyectos y tu trabajo, para superar, por ejemplo, el tema del victimismo, que lo habíamos mencionado antes de comenzar el programa, la pobreza, o sea, las ideas, ¿no?, y la discriminación. Bueno, no sé si te llegué a tanto, ¿no? Creo que es un trabajo tan titánico que es una cosa que se construye desde todos los espacios de vida de quienes tenemos una cierta conciencia y un interés por el tema. O sea, hay tanto que realmente lo que nosotros podremos hacer o lo que yo puedo hacer desde estos proyectos es muy chiquito. Sin embargo, claro, en el 2008, cuando comenzamos con el archivo AMAM, AMAM, el archivo de la memoria audiovisual de la migración ecuatoriana, bueno, de pronto nos dimos cuenta que los, las ecuatorianos, las familias ecuatorianas, en algún momento de su historia migratoria, que tiene muchos años, Ecuador es un país que se constituye desde sus migraciones, por lo menos el Ecuador moderno, y que en un momento dado habían descubierto que necesitaban, si querían sostener sus relaciones familiares, necesitaban buscar un medio que les permitiera que eso fuera real. Entonces, si en los años 90, una hora, eso me contaban en Estados Unidos, ahora, ¿no? Una hora de teléfono, una hora de llamada telefónica al Ecuador costaba 60 dólares. Y en promedio, ellos ganaban entre 4 y 6 dólares la hora de trabajo. Pero imagínate, eso representaba que para llamar una hora había que trabajar más que una jornada de trabajo, ¿no? Sí. Por tanto, nada, descubrieron que después de pagar su deuda, lo primero que hacían era comprar una cámara de video, y comenzaron a grabar su vida. Comenzaron a contarse las cosas, ¿no? Desde lo que era lo normal, lo que es más extraño para la cotidianidad propia en el Ecuador, digamos, las estaciones, por decir algo del año, el paisaje, las formas distintas de trabajo, la fiesta, y comenzar a dialogar en cuanto a qué quiero hacer allá, por ejemplo. Todo eso se fue grabando, ¿no? Nosotros siempre decimos desde bautizos hasta funerales, ¿no? Todo lo que cruza en la vida se fue comunicando a través de videocartas. Cuando nos dimos cuenta que nuestra propia familia habíamos grabado muchas de esas videocartas, dijimos, oh, está a punto de llegar esto que estamos haciendo ahora, de comunicación en tiempo real, a distancia. Se van a acabar estos videos y van a acabar en los tachos de la basura de muchos lugares. Y recogimos estos videos y comenzamos a verlos. Nos llegaron, primero nos llegaron muchísimos más de los que pensábamos. Se lograron recoger cerca de aproximadamente 400 horas de video. Nuestra meta era de 100. Así que hubo una generación. 70 y llegaron a casi 500, a 400. Pues sí, yo creo que también eso nos permitió saber la necesidad que las propias familias sentían de ser reconocidas en su patrimonio individual, humano, como familia, de su propia historia. Y eso nos ha hecho pensar también que a pesar de muy dignos y muy interesantes estudios que se han podido hacer, hay una parte importantísima de esa historia que toca sobre todo al patrimonio familiar, al patrimonio personal de construcción de esa historia que no había sido tomada en cuenta. Entonces, las familias se abocaron a darnos esos videos y saben, hoy saben que están guardados y que pueden, cuando quieran, acceder a ellos, a sí mismos investigadores, artistas y demás. Pero, tal vez, yo me di cuenta después de esa primera gran revisión al ámame, al archivo, ya cuando lo tuvimos, que aunque yo no lo creía, que aunque no era mi intención, tenía un gran estereotipo montado en la cabeza sobre aquello que es ser migrante, ¿no? Lo que era, a pesar de que yo misma había estado fuera. Entonces, teníamos como súper montado en la cabeza, en el corazón, en la forma de ver la realidad migrante como así. Y cuando comencé a ver horas y horas y horas de video, llegué a una conclusión que es muy sencilla y es la que te conversábamos antes de comenzar ahora el programa. Y es que muchas veces decimos muchas cosas de la migración y dejamos de lado algo que es absolutamente básico y natural con la vida. Y es que es una vida transcurriendo, es una experiencia de vida. O sea, que quien está viviendo en migración no se convierte en un objeto de un fenómeno sociológico. Sigue siendo una persona, por supuesto. Y su existencia está marcando esos lugares, aunque no se los conozca. Estoy pensando en Estados Unidos. Todas las casas que se construyen, todos los edificios que están ahí, probablemente en Cuenca está pasando cosas así también, ¿no? Pero todo lo que se construye hay toda la gente anónima. O sea, la gente que nunca va a tener ni un green card propio, ni una identificación, ni un nombre. Y sin embargo están ahí. Las videocartas nos permitían ver eso. Entonces, si quieres, yo creo que desde estos proyectos, como te digo, es uno que cubre una cosa muy pequeña entre todo lo que hace falta hacer. Creo que ha sido interesante el poder ofrecer, el que permanezca una historia encendida, ¿no? Que esa historia no se pierda en el anonimato del indocumentado, del que no tiene derecho a que su nombre conste como primera persona allí. Y por otro lado, por lo menos para mí, y espero que sí, también para toda la gente que ha investigado en el archivo, también nos haya ayudado a que ese estereotipo tan metido por un discurso que siempre se repite, se haya podido ir despejando, ¿no? Y que hayamos podido ir encontrando toda esa enorme diversidad que implica el ser migrante, tanto como tantos migrantes existimos, ¿no? Y creo que eso ayuda. Creo que en el caso ecuatoriano, para nosotros ha sido muy importante. En un momento dado, cuando las cosas se han dado la vuelta y en un momento los ecuatorianos habíamos estado toda la vida saliendo, en este momento lo volvemos a hacer como en un gran éxodo, es un momento dificilísimo. Pero en un momento vinieron hermanos y hermanas haitianos, cubanos, venezolanos, colombianos, peruanos, que fueron llegando al Ecuador. Y la respuesta que una parte importante de la sociedad tuvo fue deplorable. Entonces también para nosotros era importante decir, oiga, ¿cómo no nos acordamos? Claro. O sea, ¿cómo se nos olvida tan rápido? Una memoria selectiva o se nos olvida muy rápido las cosas. Sí, o tal vez, yo no sé, eso tendríamos que hablarlo con quién, tal vez un tema antropológico, sociológico, porque en un momento dado que nos sentimos con poder sobre alguien es como que evocamos el peor dolor de lo que hemos vivido, no lo sé. Pero yo personalmente sí sé que cuando en la ciudad se hablaba de los o de las y poníamos cualquier país allí como cliché, a mí me dolía profundamente porque yo lo he vivido, ¿no? Siendo migrante en otro lado. Entonces creo que esa memoria es doble, digamos, es para hablar de lo nuestro como ecuatorianos, pero también es para recordarnos cómo somos, o sea, qué estamos haciendo cuando estamos recibiendo otros hermanos, hermanas migrantes de nuestro propio país y cómo podemos tener ese tipo de respuesta cuando nosotros hemos vivido todo el proceso desde el otro lado. Eso es muy importante, Melina. Hay dos cosas allí. Ok, ¿cómo es la recepción de los migrantes? Por ejemplo, en el tema de Ecuador. Pero también me llama mucho la atención, yo que estoy aquí en Ecuador y que, bueno, también, digamos, si hablamos de cliché, entramos en ese tema de movilidad porque también soy migrante. Pero, por ejemplo, los retornados, ecuatorianos retornados, que me ha llamado mucho la atención incluso hasta la etiqueta porque lo he visto y también me pongo como en esa, como empatizo y me pongo como en esos zapatos porque a veces pareciera también que hay que hacer organizaciones, que hay que hacer gestiones para que sean tomados en cuenta según lo que he alcanzado a ver en algunas organizaciones. Entonces, me parece interesante también. ¿Cómo le ves eso? Porque ecuatorianos retornados a veces no son tomados en cuenta, corrígeme, pero lo que yo he visto en algunas reuniones también es que ni siquiera son tomados en cuenta simplemente porque emigraron y volvieron. No lo sé, pues. ¿Cómo lo ves tú? Ya es una categoría compleja, ¿no? O sea, ya retornar es complicado. Si hay quien te dice, después de todos estos años, yo, nos pasó mucho en el laboratorio, ¿no? Nosotros trabajamos en el laboratorio ahora en Nueva York justamente, bueno, con dos o tres tipos distintos de jóvenes que estaban implicados. Algunos habían nacido allí, otros fueron muy jovencitos, jovencitas y otros acababan de ir. Y recuerdo al Cleber, a Cleber Alvarado, que es ilustrador, que estuvo trabajando con nosotros y él fue allá con seis años. Y claro, decía que para él es como muy complejo entender dónde está, ¿no? Sí. Su vida de alguna manera ha sido una búsqueda de comprender, de comprender esta circunstancia. O me pasaba con chicos aún más jóvenes, ayer les preguntaba, me acuerdo del Mike, que es un músico impresionante, y le decía, Mike, ¿y tú de dónde eres? Yo ecuatoriano. Ah, digo, entonces tú viniste pequeñito. No, no, yo nací aquí, en Nueva York. Claro, para mí misma era como, a ver, pero entonces, o sea, sí, yo nací aquí, pero mis papás son ecuatorianos. Entonces, cuando te preguntan, tú respondes que eres ecuatoriano, pero tú eres neoyorquino. O sea, sí, pero yo soy ecuatoriano. Entonces, claro, yo creo que primero es importante entender que ahí hay una serie de procesos complejos, muy individuales, también muy personales, en el que ya el hecho del retorno en sí mismo no siempre es una opción fácil. Yo creo que sí deseada por mucha gente. O sea, claro, no siempre de alguna manera queremos volver. Algo muy grave te tiene que haber pasado para que no, pero casi siempre queremos volver. Sin embargo, ya es complejo. La misma mote de los retornados, los residentes, te acaba poniendo en una categoría distinta. Entonces, claro, la gente decía, volvemos a nuestro país, pero ya no somos tampoco exactamente de allí. Y yo siento, tal vez por eso, nuevamente vuelvo a lo de nuestro proyecto, que tenemos que comenzar a entendernos como pueblos transnacionales. Es decir, aquella persona que está, y hablo de Estados Unidos, perdona, porque estoy así a dos días, a un día de haber regresado. Tengo muy presente eso y una ciudad como Nueva York, tan hiperdiversa también, en la que nadie es de allí realmente. Pero como esa tercera categoría, ¿no? La gente decía, bueno, yo soy, sí soy neoyorquino, pero soy indio. Yo soy neoyorquino, pero soy ecuatoriano, ¿no? Esta otra, a mí me hacía mucho pensar en el concepto de la diáspora, que ya digo que podremos discutirlo a la larga. Hasta ahora se había utilizado muy concretamente con la gente de Líbano, los judíos. Yo creo que hoy día esas diásporas son muy grandes, cada vez crecen más en los países. Y nos están construyendo unas categorías también diferentes. Y yo creo que tendrían que superar a ese retornado, a ese residente, para entender que hay una construcción muy compleja a nivel cultural y a nivel social, que nos convierten unos seres humanos con esas experiencias, pero que no tienen que ver con el retorno o no. Eso por un lado. Por otro lado, simplemente decir que a mí me parecía interesante, nosotros trabajamos este proyecto en parte apoyado por OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, que no es una línea con la que nosotros nos habíamos encontrado, ¿no?, con la organización. Sin embargo, me pareció interesante que desde Ecuador sintieran que era importante trabajar también justamente con esto, con migrantes que están fuera, como un acto de comenzar a entendernos en otros términos, de podernos comunicar y podernos entender, más allá de que regresen o no, sino por esa circunstancia en la que seguimos atados, seguimos tejiendo, digamos, en conjunto, ¿no? Pero entiendo que es una situación muy compleja. O sea, el retornar no es fácil tampoco. El migrante, los migrantes, la tenemos complicada en distintos momentos. Sí. ¿Cómo sientes, ahora que te escucho esto, por ejemplo, ¿cómo sientes que la migración está sumando, de alguna manera, a los avances de los pueblos, a Latinoamérica, bueno, y al mundo entero, a Europa, a Estados Unidos, ahora que tienes con esa experiencia que has vivido allá y sus diferentes culturas, ¿no? ¿Cómo ver ya un mundo más bien multicultural y avanzar hacia eso? Bueno, yo estuve aquí hace 20 años, en Barcelona y ahora, y evidentemente en las ciudades grandes, sobre todo se nota más esa no propiedad de la ciudad, digamos, como que es igual a lo que decía en Nueva York, yo entiendo que en Barcelona en unos cuantos años era muy parecido a lo que es hoy día en Nueva York, o sea, que nadie es realmente un lugar. Y entender que es una lógica que tiene que ver con los movimientos sociales que hemos hecho en el mundo, ¿no? Que a lo mejor son mayores de lo que inclusive nos gustaría, y tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con el dónde está el lugar donde puedes ganarte la vida, ¿no? Si no lo puedes hacer en tu casa, pues vas a ir a buscar, como lo hemos hecho siempre desde que éramos recolectores, ir a buscar dónde es que podemos sustentar la vida. Ahora, evidentemente que es interesantísimo el, yo creo que esa posibilidad a futuro, o sea, hay un momento en el que hay como una crisis, ¿no? El miedo, ese dicho arquetípico que de fuera vendrán los que de casa te echarán, o el miedo al que viene de fuera, el miedo al que se aventura, el que entra dentro de tu recinto, creo que todavía existe, y creo que aunque estemos muy multidiversos en general, o sea, nos pasa en el Ecuador, que es un país, es decir, no se diga en otros lugares, ¿no? Pero creo que no hemos logrado superar eso, o sea, el miedo al otro, y creo que ese miedo al otro tiene mucho que ver con el miedo de nuestra propia sobrevivencia en muchos casos, es decir, nuestra condición de clase, es decir, entender a alguien que viene con las mismas necesidades que yo tengo, me puede más esa idea de que el otro viene a quitarme, o sea, no que el otro esté en las mismas circunstancias que yo y que hay posibilidades de construirlo en conjunto. Y yo creo que es hacia allí a donde va, es decir, si esta circunstancia de unos cuantos años evoluciona un poco más positivamente que lo que está pasando, yo creo que sería sumamente, ¿cuál es la palabra? Develador para la humanidad. O sea, el poder tener unos espacios en los que no es la competencia la que manda, no es el quién es más fuerte o el quién tiene más derecho a ese territorio, sino que permite que los elementos multiversos nos cobijen, creo que sería, tal vez nos daría una serie de claves para resolver problemas que hoy tenemos, o sea, los temas de las guerras, por ejemplo, ahora mismo los nacionalismos extremos, entonces esas sociedades transnacionales, de pueblos transnacionales, creo que sería una clave muy interesante para entendernos mejor. Y luego para trasladar cosas, yo estoy pensando, Jimena Vega, que es ecuatoriana, una de las participantes del laboratorio, hacía un proyecto bellísimo que se llama Plantas que hablan. Y ella se planteaba que cuando, ella se preguntaba, ¿qué cosas traemos con nosotros como inmigrantes? O sea, realmente, ¿qué cosas no manejamos? Y ella hablaba de las plantas medicinales e hizo un trabajo con mujeres centroamericanas de Nueva York, y cada una le iba contando como su experiencia con determinadas plantas medicinales, que han sido fundamentales para sostener sus vidas, de sus familias, para acompañar el crecimiento de sus guaguas, de sus hijos, de sus hijas, porque les mantiene bien, en fin, iban contando como estas anécdotas, y cómo esas chacras de sus lugares donde tenían sembradas estas plantas medicinales, en Guatemala, en Honduras, en donde fuese, se fueron trasladando hacia Estados Unidos. Y lo mismo ha pasado con los ecuatorianos, en las videocartas, vemos cómo las chacras que teníamos se trasladaron allá. Chacras, especifica por favor, Melina. La chacra es el huerto tradicional andino que tiene maíz, pero si tiene maíz también tiene habas, tiene fréjol, tiene achochas, es como una pequeña, cuando hablamos de soberanía alimentaria, yo siempre pienso en la chacra porque es como esa dimensión más pequeñita en donde todos se reúnen, y ahí hay plantas medicinales también. Es como ese trozo de terreno donde podemos... Como ese huerto familiar. Sí, sí, pero así como muy tradicional. Y eso se ha ido allá a Estados Unidos, y ha sido, yo creo, que un aporte gigantesco a esas sociedades, especialmente en momentos como hoy, en los que tenemos que volver a pensar en la relación de las personas con la tierra. Y creo que, por lo menos, la gente que venimos desde el sur, hemos aportado eso al norte, que lo había olvidado bastante. Bueno, ya me tengo que despedir, Melina, pero si tuvieras que concretar en una frase, en un mensaje, todo lo que ha significado para ti este trabajo y esta nueva visión que puedes tener de la movilidad humana, tú como Melina Wachima, o como un ser sociable, simplemente. Yo no sé si soy capaz de hacer un ejercicio de síntesis tan importante, pero creo que tal vez lo que dejaría allí dicho desde mi propia experiencia es que abramos siempre el corazón, y no lo hablo desde el lado teológico o de caridad, no va por ahí. O sea, abramos el corazón para que se nos llene a nosotros cuando viene alguien. O sea, tanto cuando vamos, pero cuando alguien viene, ¿no? O sea, seamos menos duros en ese sentido. Escuchemos menos al delinear la vida del sistema en el que vivimos. Y seamos más libres en ese sentido. Recibámonos más entre iguales, ¿no? Entre seres humanos. Y creo que ese siempre es la... O sea, siempre va a sumar, siempre nos va a aportar. Y estemos donde estemos, escuchémonos. O sea, hablemos, démonos chance de saber del otro. Que creo que muchas veces nos perdemos cosas interesantes a nivel de país, a nivel personal, porque no nos damos la oportunidad de conocer a quien llegamos. Y hagámonos escuchar también. No vayamos con complejo. O sea, sintámonos como seres libres y con derecho de estar sonistados. Excelente. Muchísimas gracias. Ella es Melina Wachima Moné. Ella es de Cuenca, Ecuador. Bueno, cineasta de profesión y profesora de corazón. Me ha comentado aquí, investigadora y gestora cultural. Además, tiene un doctorado en artes, ¿no? También estudió en Portugal. Estoy en eso, estoy en eso. Estoy en eso todavía. Bueno, pronto, pronto. Pero ha hecho trabajos bellísimos con relación a este tema de la migración. Nos está hablando aquí en el capítulo número 23 de Los Transeúntes con Katy García. Melina, mucho agradecimiento y la honra para ti. Gracias por este espacio, por brindarnos este espacio. Katy, muchas gracias por la invitación. Muchos ánimos a los transeúntes. Gracias. Será hasta la próxima. Chao. Chao.